¿Qué es lo que más te sorprende de los rusos? Son bastante serios y la gente puede llevarse una mala impresión si no se toma el tiempo para conocerlos, pero una vez uno conoce a los rusos es impresionante, son grandes amigos, son muy leales, yo me siento muy satisfecho y gracias a ellos es que yo he tenido un muy buen tiempo acá, yo extraño mi país, mi familia, mi música, pero cuando veo las personas que tengo alrededor, rusos, muy buenas personas, me han hecho sentir como en casa, entonces he creado la sensación de tener una segunda familia acá llena de rusos. ¿Y qué es lo que le encanta sobre Rusia? ¿Quizás un plato o algún lugar, algo en especial? Me gusta mucho la gente. ¿La gente? ¿Por qué? Hay un estereotipo que siempre he escuchado, todo el mundo, siempre dicen lo mismo. El ruso que es frío, el ruso que no habla, el ruso que no se comunica, el ruso que no saque, es ruso y es mentira. Y yo conozco a los rusos que te conocen y te dan el corazón, te dan todo, todo, te lo dan. Cuando te conocen, abren sus puertas y dan todo. Bueno, es de corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es mentira, eso es estereotipo de la gente que no sabe. Bueno, el mundial lo digo.